liturgia de las horas lunes de la primera semana del tiempo ordinario salterio 1 11 de enero hora sexta dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya y no este mundo del hombre en que él se afana tras la felicidad que tanto ansía tú lo viste señor de luz temprana y de radiante sol al mediodía así el poder de tu presencia encierra el secreto más hondo de esta vida un nuevo cielo y una nueva tierra colmarán nuestro anhelo sin medida poderoso señor de nuestra historia no tardes en venir gloriosamente tu luz resplandeciente y tu victoria inunden nuestra vida eternamente amén salmo odia la ley del señor alegra el corazón y da luz a los ojos del salmo 18 la ley del señor es perfecta y el descanso del alma el precepto del señor es fiel e instruye al ignorante los mandatos del señor son rectos y alegran el corazón la norma del señor es límpida y da luz a los ojos la voluntad del señor es pura y eternamente estable los mandamientos del señor son verdaderos y enteramente justos más preciosos que el oro más que el oro fino más dulces que la la miel de un panal que destila aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado quien conoce sus faltas absuelve me de lo que se me oculta preserva a tu siervo de la arrogancia para que no me domine así quedaré libre e inocente del gran pecado que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón señor roca mía redentor mío gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la ley del señor alegra el corazón y da luz a los ojos se levantará el señor para regir a los pueblos con justicia salmo 7 1 señor dios mío a ti me acojo líbrame de mis perseguidores y sálvame que no me atrapen como leones y me desgarren sin remedio señor dios mío si soy culpable si hay crímenes en mis manos si he causado daño a mi amigo si he protegido a un opresor injusto que el enemigo me persiga y me alcance que me pisotee vivo por tierra apretando mi vientre contra el polvo levántate señor con tu ira álzate con furor contra mis adversarios acude a defenderme en el juicio que has convocado que te rodee la asamblea de las naciones y pon tu asiento en lo más alto de ella el señor es juez de los pueblos júzgame señor según mi justicia según la inocencia que hay en mí cese la maldad de los culpables y apoya tú al inocente tú que sondeas el corazón y las entrañas tú el dios justo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén se levantará el señor para regir a los pueblos con justicia Dios juez justo salva a los rectos de corazón salmo 7 2 mi escudo es Dios que salva a los rectos de corazón Dios es un juez justo Dios amenaza cada día si no se convierte en afilar a su espada tensará el arco y apuntará apunta sus armas mortíferas prepara sus flechas incendiarias mirad el enemigo concibió el crimen está preñado de maldad y da luz al engaño cavó y ahondó una fosa caiga en la fosa que hizo recaiga su maldad sobre su cabeza baje su violencia sobre su cráneo yo daré gracias al señor por su justicia tañendo para el nombre del señor altísimo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Dios juez justo salva a los rectos de corazón leemos en la carta a Santiago sea todo hombre pronto para escuchar tardo para hablar remiso para la cólera el hombre encolerizado no obra lo que agrada a Dios quien piensa que sirve a Dios y no refrena su lengua se engaña a sí mismo no vale nada su religión bendigo al señor en todo momento su alabanza está siempre en mi boca oremos señor tú eres el dueño de la viña y de los sembrados tú el que reparte las tareas y distribuyes el justo salario a los trabajadores ayúdanos a soportar el peso del día y el calor de la jornada sin quejarnos sin quejarnos nunca de tus planes por Cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a Dios adiós